Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Vamos para allá Y al torcedro voy para Macanay Y en Juancuento voy para Mayaní Y al torcedro voy para Macanay Y en Juancuento voy para Macanay Cuando Juanmita y Chanchán En el mar se rían arena Como sacudía el jibén A Chanchán le daba pena Díselo De altocedro voy para Macanay Y en Juancuento voy para Mayaní Sí, dime De altocedro voy para Macanay Y en Juancuento voy para Macanay El cariño que te tengo Yo no lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo negar Díselo De altocedro voy para Macanay Y en Juancuento voy para Macanay Y en Juancuento voy para Macanay De altocedro voy para Macanay Y en Juancuento voy para Macanay De altocedro voy para Macanay Y el guacuelto voy para Mayarín Canto cero voy para Macaray Y el guacuelto voy para Mayarín Ay, pa' bailar con mi linda morena Un riquísimo changüí Canto cero voy para Macaray Y el guacuelto voy para Mayarín Ay, pa' comerme con mi linda morena Mi puerquito con congrí Canto cero voy para Macaray Y el guacuelto voy para Mayarín ¿A dónde me voy con mi linda morena? Baila changüí, qué rico buena, oye Canto cero voy para Macaray Y el guacuelto voy para Mayarín Ay, pa' bailar con mi linda morena Y bañarme en el río yo morí, oye Canto cero voy para Macaray Y el guacuelto voy para Mayarín Repite rico, repite rico, capitán rico De alto cero voy para Macaray Y el guacuelto voy para Mayarín Oh, díselo bonito Oh, díselo bonito Oh, díselo bonito Santo ven, 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 ven Ay, mamá, ¿qué pasó? Díselo bonito. Estilo. Zapa, rapa, 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 rapa. Pero la cachimba se ha formado la corredera. Y en barrio de la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula en Coyo Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Llaman los bomberos que esa negra prieta Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula en Coyo Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Llaman los bomberos que esa negra prieta El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela Llaman los bomberos que esa negra prieta El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula en Coyo Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Llaman los bomberos que esa negra prieta Cuando a Coyo Candela se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula en Coyo Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula en Coyo Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula en Coyo Candela El cuarto de Tula en Coyo Candela El cuarto de Tula en Coyo Candela Y se lo oigo Repetimos ¿Cómo? Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me salgues por allá Lo único que yo quiero Es que no me hagas sufrir más No, no Ay, nada más Estilo Ve, dale, dale, dale Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acordará de ti Llorarás y llorarás Si nadie canta en consuelo Así te darás de cuenta Que si te engañas no es Como duele Yo te lo dije, mamá Machaca rico Díselo bonito Soy chiste Ay, llorará, llorará, llorará Ay, tú me hiciste sufrir Ahora el que ríe soy yo Llorará Que no, que no, que no, que no, que sí Llorará Llorabas, llorará Llorará Llorabas, llorará Llorará Ay, tú me hiciste sufrir Llorará Ahora el que ríe soy yo Llorará Llora, llorará, llorará Llora, llorará, llorará Dice mi coro Y esto es para que tú sepas Que con los sentimientos No se juega mujer de arena No, 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 no No se juega mujer Y esto es para que tú sepas Que con los sentimientos No se juega mujer de arena No, 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 no No, no se juega Y esto es para que tú sepas Que con los sentimientos No se juega mujer de arena Con los sentimientos No se juega morena No, no se juega Y esto es para que tú sepas Que con los sentimientos No se juega mujer de arena No se juega con los sentimientos Morena No, no, no se juega Y esto es para que tú sepas Que con los sentimientos No se juega mujer de arena Mujer de arena Mujer de mi cordena, ché como dice Para que tú sepas que por los sentimientos No se juega mujer de arena No, 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 no se juega Mujer de arena ¡Juébalo! 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 Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Guantanamera En julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y que canta Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, tú ves Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, repití por un camarada, Guajira, Guantanamera, tú ves Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo, Guantanamera, tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo que canta conmigo. Guantanamera, dice lo bonito, Guajira, Guantanamera, son dos locos, son dos. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, dice lo bonito, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, dice lo bonito, Guantanamera. Ya no estás a mi lado, corazón, quizás, quizás, quizás. Y en el alma solo tengo algo, quizás, 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 quizás. quizás, 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 quizás. Acá está Roque Díselo bonito Don Roque Ué, ué 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 Ahí no Quizás, quizás Quizás te deje en mi corazón Quizás, quizás Ya no estás a mi lado Quizás, quizás En el alma solo tengo atrás Quizás, quizás Quizás, 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 quizás. Quizás. ¡Sale de algún punto! Quizá lo voy a hacer, no te pone la cabeza mala. ¿Qué te pone la cabeza mala? ¿Qué te pone la cabeza mala? ¿Qué te pone la cabeza mala? Una pirinda puede doler la cabeza. ¿Por qué te preocupas si no te interesas, mamá? ¿Qué te pone la cabeza mala? ¿Qué te pone la cabeza mala? Y de las diez hasta las doce, pa' tu once. ¿Qué te pone la cabeza mala? 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 Ponme la cabeza mala Ponme la cultura Yo necesito cultura Me ponen la cabeza mala Me pongo Pongo lo bonito como dice Che Camina Te pongo la cabeza mala Te pongo la cabeza mala Te pongo la cabeza mala Ponme la cabeza mala Ponme la cabeza mala Ya navíle, ya navíle Ya navíle, ya navíle Ponme la cabeza mala Dale solito bueno Que baile la gente tuve Te pongo la cabeza mala Móvenla, móvenla Ahí nada más Ahí 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 Gracias.